Y tal como lo decíamos hace algunos momentos, tenemos ya la información al instante, información de último minuto esta madrugada, un vehículo de transporte pesado es el protagonista de un incidente de tránsito, Carla, lo cual ha provocado caos desde tempranas horas. Tenemos ya las impresionantes imágenes de lo que ha estado sucediendo acompañado de la lluvia, Carla, vamos a referirnos en el kilómetro 13.5, el trailer, el vehículo de transporte pesado que tenemos ahí en pantalla cayó del puente Julio Martínez, esto es en la dirección hacia el Pacífico, esto es de norte a sur y está obstaculizando en estos momentos el tránsito en todo el sector. Así es, Gadiel Álvarez, si ustedes lo pueden notar con estas imágenes que tenemos desde hace unos momentos que fueron captadas, observa Gadiel y observen también todos aquellos que están pendientes de telediario, es una fila enorme, ya las autoridades están recalcando que si las personas pueden utilizar las vías alternas que lo hagan, por ejemplo, hay algunos que se están acercando a lo que es Vía Nueva, pueden utilizar el paso de Villacanales y poder salir a lo que es la avenida Encapié de la zona 13. Con esto, Gadiel, también tenemos que confirmar que si hay caos ahí, se puede generar también más tránsito vehicular en lo que es la salida de Villacanales. ¿Por qué? Porque todos al escuchar la noticia, la información de lo que está aconteciendo en el kilómetro 13.5, tienen que irse de inmediato a buscar otros puntos. Hay muchas personas que ya están reportando en su trabajo que no van a poder llegar a tiempo, Gadiel, imagínate, tal vez algunas están preguntándose por qué no ha venido esta persona, puede ser que viva en Vía Nueva, que viva en Amatitlán o algunos también que viajan desde el departamento de Escuintla o todo lo que es el suroccidente del país y que quieran pasar por este punto. Ahorita hay un caos. Para poder retirar este vehículo pesado se va a tomar mucho tiempo, porque ya bien lo explicaba Gadiel, este cayó y aquí lo que hace es tapar toda la calle, que si no estoy mal son tres carriles, Gadiel, lo que estamos observando ahí, son tres carriles los que se pueden observar en este punto, es decir, no hay paso y lo que esto genera es toda esa fila que ustedes ven en las imágenes que tenemos ahorita y que le queremos compartir. Por favor, atención a todas aquellas personas también que se van a dirigir a este punto o toman vías alternas o se esperan a que retiren este vehículo pesado porque va a tomar tiempo. Sobre todo, Gadiel, si alguien se va a acercar, por ejemplo, las autoridades de tránsito que quieran llegar a este punto, las grúas, les tomará un tiempo para poder llegar a este sitio. También algo importante, Gadiel, se da información que hay diésel derramado ahí. Claro, este es uno de los puntos que llama bastante la atención, por favor, preste muchísima atención, porque no solamente lo peligroso de este accidente de tránsito, la complicación se está reportando a esta hora, diésel derramado en los alrededores, lo cual está afectando y de hecho, es como una bomba de tiempo porque estamos hablando que es combustible, porque una chispa puede encender cualquier tragedia en el área. Las autoridades en el sector están teniendo las distintas medidas de precaución y, por supuesto, trabajando en ello. Al momento de caer este vehículo de transporte pesado desde este puente, uno de los puentes más conocidos del sector, cayó en la carretera, en la calle principal hacia abajo, quedó atravesado totalmente, lo cual está impidiendo el tránsito. Las imágenes hablan por sí solas, Carla, de lo que está sucediendo esta mañana. Así que, por favor, tómalo usted en cuenta, el diésel derramado está haciendo mucho más lento el transitar. Cuando son las 6 de la mañana, con 7 minutos, se está reportando, Carla, ya kilómetros de personas, de vehículos esperando poder pasar, porque es una de las vías de mayor congestionamiento a diario. Esto recordemos que el área de Villalobos siempre hace noticia. Una pequeña cosa que suceda, Carla, complica todo. Y en esta ocasión estamos hablando que un vehículo de transporte pesado quedó atravesado, cruzado en estos carriles, Carla. Así es, Gadiel. Miren, y también les queremos informar que, pues, afortunado que no hay personas que estén fallecidas en el lugar, porque esto también generaría más caos. No hay personas heridas. Sí hubo una atención para los conductores para verificar cómo están ellos. Y en este caso también, Gadiel, lo que tú mencionas es importante. Si hay diésel derramado, las personas que se conducen por este sector tienen que tomar las precauciones del caso, sobre todo los motoristas, porque si ellos están recorriendo este espacio, más rápido pueden caer y esto ya puede generar otra complicación u otro hecho de tránsito en el lugar, Gadiel. Sabemos que hay varias personas que van a tener que esperar porque no se van a poder movilizar, a menos que las autoridades de tránsito primero estén utilizando un carril auxiliar, porque recordemos, Gadiel, que toda la gente que viene de allá, que es del sur al norte, vienen desde muy temprano, Gadiel. Imagínate que uno observa a las cuatro de la mañana que ya hay bastantes personas que están conduciendo sus vehículos para poder llegar rápido al trabajo por las cuestiones del tránsito que se complica. Y hoy con esto ya es más difícil. Se puede observar una grúa en el lugar, Gadiel, es decir, que sí pudo acercarse más rápido, pero para poder retirar este vehículo yo creo que va a tener un poquito de complicaciones. Tal como lo mencionas, en estos momentos ha llegado ya la grúa para empezar las labores de limpieza del área. Lo que necesitan es movilizar este enorme y pesado vehículo de transporte pesado que quedó atravesado ahí mismo en esta ruta principal, que es una de las rutas de mayor congestionamiento en todo el país, que es el inicio de la Cuesta de Villalobos, que es la parte donde inicia todo este tránsito. Recordemos que si usted necesita salir y transitar por el área, tómelo en cuenta que por lo menos unas dos, tres horas más, esto estará complicando. Y si tiene alguna persona que en algún momento está ahí mismo atrapada, menciónle que lo único que tiene que hacer es revestirse de paciencia y de tranquilidad, porque la situación está complicada. Y sobre todo, Carla, ahora mismo que están empezando ya las labores con la grúa, esto detiene el tránsito totalmente. En algún momento podían pasar algunos motoristas. Recordemos que hay motoristas que se atraviesan, zigzaguean, hacen cualquier tipo de maniobra para atravesarse. Y en este caso, pues detuvieron totalmente el tránsito porque están con las labores para poder movilizar este vehículo pesado. Ha quedado destruido todo lo que está en los alrededores. Te imaginas, Carla, el mismo venía a cierta velocidad, pierde totalmente el control, cae de lo más alto del puente y queda a sí mismo en la parte inferior atravesado. De milagro, el piloto se salvó de puro milagro a pesar de lo aparatoso de este accidente de tránsito. Ojo, y algo bastante importante, Carla, es que en ese momento no estaba transitando ningún otro vehículo en la parte inferior, lo cual hubiera sido una tragedia completa. Recordemos que en otras ocasiones vehículos van pasando abajo y es ahí donde suceden las tragedias. Así que en medio de lo aparatoso, en medio de toda la complicación, no hay tragedias humanas que lamentar. Así es, Gadiel, y justo te lo iba a mencionar porque imagínate para las personas que están pasando por este sector, claro, el impacto del tráiler pesado cuando cae en ese punto. Pero ahora yo ya le doy los buenos días a nuestra compañera Jennifer Godoy, quien es la experta en cuestión del tránsito. Y Jennifer, yo te consulto, para todas aquellas personas, no las que están varadas ahorita, sino todas aquellas que tengan que salir ahorita de los lugares que estén lejos del 13.5, ¿qué opciones pueden tener para ellos circular por otras vías y también qué opciones van a tomar las autoridades de tránsito si se va a poder habilitar un carril auxiliar a parte del que ya estuviese ahí? ¿Qué es lo que van a hacer ahorita, Jennifer? Muy buenos días. Muy buenos días. Y es que como en otras ocasiones hemos observado que cuando se dan accidentes de esta magnitud, incluyendo el transporte pesado, lleva varias horas el poder realizar los trabajos para poder movilizar el obstáculo. Podríamos visualizar que ya estaba presente una grúa, pero únicamente una no va a ser suficiente debido a la magnitud y el tamaño del mismo. Aparte de ello, el retiro de los dos automóviles que también resultaron dañados. Afortunadamente, en esta ocasión solamente se reportan daños materiales, daños también a la estructura del puente que colinda en la conexión del área de Villanueva. Por supuesto, se estarán realizando también los trabajos de limpieza porque no únicamente hay combustible, diésel regado sobre las cintas asfálticas, sino que también se encuentra aceite tirado debido al impacto de este transporte pesado que cae del puente. Este vehículo se dirigía hacia el área sur, cae en dirección al norte y podemos observar las imágenes que son largas filas de vehículos de todas las personas que provienen del área de Villanueva. La recomendación por lo regular se utilizan hasta dos o tres horas para poder realizar todos estos trabajos y poder retirar los obstáculos. Según la información que tenemos por parte de PMT de Villanueva, tienen implementado un reversible, el cual pueden ingresar siempre con las debidas precauciones, activando las luces de su vehículo para evitar otro accidente. Por ende, son situaciones que también pueden generar otro tipo de accidente, ya que los curiosos disminuyen la velocidad para observar dichas situaciones. Otra alternativa es que todas las personas que nos provienen del área de Villanueva, si no es necesario que salgan de casa en este momento, pues le pedimos que pueda resguardarse en donde se encuentre. De lo contrario, puede que utilicen esta ruta principal a través de la implementación del reversible por parte de PMT de Villanueva o bien incorporándose, como tú lo mencionabas, Carla, en el sector de Boca del Monte para poderse desplazar hacia la avenida Incapié del área de la zona 13 o bien utilizando la zona 21, siempre del sector de Villacanales para poderse desplazar hacia todos estos tramos y posteriormente ingresar a la ciudad de Guatemala. Ya posterior, más adelante, pasado este accidente, se encuentra totalmente libre la calzada Raúl Aguilar Bates, el sector también del anillo periférico y todo lo que consigue hacia el área de la ciudad de Guatemala. Solamente le pedimos de su paciencia y, por supuesto, siempre las mismas recomendaciones, la responsabilidad mientras va al volante.